Estamos en un tema y es el tema de la semana, los símbolos patrios, cómo se usan, por qué existen, para qué, cuáles son las reglas que están establecidas, por qué hay que respetarlos, por qué no se pueden irrespetar, qué ocurre cuando los irrespetamos. Miguel, vamos a ver, tú que has estado manejando este tema durante toda la semana, ¿qué es lo que pasa? Tú has hecho muchas preguntas en un cuarto tiempo. Tú la respondes. Bueno, yo creo que lo primero, Wendy, que tenemos que decir es que, o sea, para ilustración de nuestro público, es que los símbolos patrios, que son la bandera, el escudo y el himno nacional... Nada más son tres, son fáciles de aprendérselos. Son fáciles de aprender, son tres. Constituyen la expresión jurídica, política y constitucional de la identidad dominicana. Es decir, cuando Juan Pablo Duarte y los trinitarios diseñaron su proyecto redentor, es decir, proyecto de liberarse de los haitianos, del yugo haitiano, y crear la República Dominicana, lo que ocurrió en 1844, Duarte, que es el líder de los trinitarios, entonces él mismo estableció que la República Dominicana, o sea, la nueva nación, tenía que nacer con una bandera propia, con un escudo, no hablo del himno, pero con una bandera con su escudo. La bandera vino con su escudo. Sí, pero establecida por él y, o sea, concebida por Duarte, claro. Muchas manos participaron en la confesión, pero la idea original era que esa bandera fuese un cuadro dividido por una cruz blanca. Del lado izquierdo arriba iba un cuadrante azul, del lado derecho arriba hacia afuera un cuadrante rojo-vermillón, abajo, del lado izquierdo o del hasta va el rojo-vermillón otra vez, y a la derecha era azul. Entonces, en el centro de esa bandera se colocó el escudo de armas, el primer escudo de armas que tenía unos elementos vinculados con la guerra, digamos, también con la emancipación del yugo haitiano, o sea, esos componentes estaban ahí. Que resulta que el escudo dominicano ha tenido 21 modificaciones a lo largo de la historia desde la independencia. Pero no ha dejado de ser escudo nunca. Nunca. Su esencia no la ha perdido. Claro, ni de estar ahí. Entonces, la parte fundamental del escudo es que tiene en el centro, afuera, siempre se ha quedado una Biblia, una Biblia abierta, ¿me entiendes? Y una cruz. No, la cruz está allá en la bandera, vamos a decir, en el cuadrante, en el cuadro. Entonces, en esa Biblia ahí, reposando, sobre Laureles y Palma, está también en Moda Río, una banderita, Dios, Patria y Libertad, República Dominicana. O sea, ¿por qué Dios, Patria y Libertad, ese es el lema? Porque los trinitarios hicieron de su causa una, digamos, una obra que fuese inspirada por Dios. O sea, señalando también el sentido cristiano, católico, de la nación que estaba emergiendo. Porque de la que estábamos subyugados, tenían otras, tú lo sabes bien, religiosamente hablando, tenían otras creencias y preferencias. Bueno, entonces resulta que se han hecho muchas leyes para regular el uso de esos símbolos. Bueno, había una ley muy vieja, hace como de 50 años, que no se había modificado. Entonces se hizo un gran esfuerzo de opinión para que el Congreso se abocara al conocimiento de una ley que englobara los tres símbolos, ¿verdad? Que es reglamentar el uso de los símbolos. Bueno, efectivamente, se aprobó la ley y en julio, en julio de este año, el presidente de la República promulgó la ley. Entonces, esa ley le da, crea un plazo de seis meses de su entrada en vigencia, para que las instituciones públicas y privadas y cualquier ciudadano se someta a respeto de esas normas que están establecidas. Le dan seis meses, dice, si usted está usando una bandera sin escudo, o con un escudo que no es el actual, o ese es otra. Si usted está usando la bandera con un escudo dominicano que no es el actual, o la está usando con otro escudo, o le está poniendo un color a los cuadrantes que no corresponde, o está permitiendo como institución pública, que exhibir, por ejemplo, y eso pasa mucho, Wendy, aquí, una bandera desteñida, oye, una bandera desteñida, una bandera rota, no puede, se sanciona esa falta. Como también se prohíbe el uso de la bandera en cosas que no tienen que ver con... Como en ropa, zapatos, carteras... Sí, que no tienen que ver con actos patrióticos. Exacto. Entonces, el debate que se ha producido ahora es porque en muchas publicaciones oficiales aparece una línea gráfica de la bandera, pero sin el escudo. Sí. Pero también han aparecido banderas ya en tela, en lienzo, sin el escudo, como una que había en el estadio Quisqueya y en los estadios deportivos, y la tuvieron que quitar. Una presión extraordinaria. Bueno, ahí está toda la sociedad encima de esto, que la gente todavía no ha podido entender bien si fue una falla técnica, si fue una imagen política, porque las cosas no están muy claras. Pero mira, Miguel, yo veo ahí un tema regional y de nacionalidad que hay que prestarle atención, y es que todos sabemos que tenemos una presión social internacional por la unificación de la isla. En muchos países donde uno va, la gente no entiende por qué está separada la República Dominicana de Haití. Y aunque sí somos hermanos, somos fronterizos, y hemos sido muy solidarios con ellos, hay un tema de nacionalidad que lo tiene Haití muy arraigado también. El primer país independiente y sumamente nacionalista es Haití. Entonces, cuando los padres de la patria hicieron esta división para tener el propio territorio, lo hicieron con un ideal. Entonces, los símbolos patrio, la bandera, el escudo y el himno es lo que ha quedado como huella, aparte de la historia. Pero ha quedado ahí un retrato indeleble de lo que representa, y para que los dominicanos recuerden siempre, y luchen por esa nacionalidad por la que ellos dieron tanto. Entonces, realmente ha calado en la mente del dominicano, porque desde que uno nace, todo el que nació aquí en territorio dominicano, desde que está en su casa o en la escuela, está viendo la bandera y ese sentimiento de nacionalidad, que Miguel, mira, va más allá de lo que es el sentido patrio, diría yo. ¿Por qué? Porque tener amor propio, tener amor por lo propio, o sea, trabajar por un ideal, por un territorio, por algo que es tuyo, acuñarlo, conservarlo, protegerlo, y no dejar que te lo quiten de las manos, que te lo anulen. O sea, es un sentimiento que casi todo el mundo tiene en todo. Fíjate que los psicólogos lo primero que dicen, usted primero tiene que tener amor por usted mismo, valorarse usted mismo, para que pueda valorar a los demás. Entonces, en el país, usted tiene que valorar lo suyo, la piedra preciosa que hay aquí en este país, que es tipificada de nacional, porque tenemos los tres símbolos patrio, pero tenemos varios símbolos que son nacionales, como la piedra del ámbar y el larimar, tenemos la comida ya tipificada como el plato nacional, que todo el mundo sabe quién es, el ave nacional, la caoba, tenemos lugares turísticos, tenemos patrimonio, entonces hay que apreciar primero lo nuestro, para entonces respetar los de los demás. Si nosotros amamos lo que tenemos aquí y nos respetamos, entonces nosotros vamos a respetar al vecino, al hermano, al otro, o sea, la cultura de otro la vamos a respetar, y no vamos a querer que cambien para ser igual que nosotros. Por eso es que es importante, Wendy, que se combinen dos campañas al mismo tiempo. Mira, con la nueva constitución, la constitución del 2010, se estableció la enseñanza de los deberes y derechos de los ciudadanos, en todas las escuelas, colegios, incluso hasta a niveles universitarios, para estudiar los fundamentos del Estado social, democrático y de derechos del país. Concomitantemente la Comisión de Efemérides Patrias, el Instituto Bartiano, la Academia de la Historia, han hecho también esfuerzos para que el dominicano aprecie, conozca justamente el origen de estos símbolos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál fue la razón de tenerlos? ¿Y qué lenguaje, qué nos dicen, qué mensaje tiene eso? O sea, ¿por qué? Porque en sentido general, la bandera y el himno también constituyen nuestra carta de identidad. Usted se va al extranjero, se puede ir al país más grande del mundo, pero si usted encuentra que aparecen 10 gente, un car con la bandera dominicana, usted siente rápidamente una emoción. Y cuando usted oye el himno nacional, en una competencia, o sea, digamos que ganan nuestros atletas, primer premio, segundo premio, o ganan un equipo, y se oye el himno nacional, eso es un orgullo. O sea, todo el mundo lo siente. Entonces, uno lo que tiene que hacer es conciencia ahora y aprenderse lo que dice esa ley, y respetar esa ley que el presidente ha promulgado, la ley de los tiempos de los patios, y respetar eso, porque es respetar a nosotros mismos. Y cuidar lo nuestro, cuidar lo que tenemos. Todo lo que es valioso, lo que hemos construido y lo que hemos formado con mucho esfuerzo, se debe conservar, respetando el derecho que tienen los demás a conservar lo que ellos han construido. Y así pensamos nosotros, y seguimos aquí en este programa con más dentro de un ratito.